¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Gracias por ver el video.